Mi corazón me debe caer y de una vez mi corazón ya me la entregaré Es como un sueño del que no despierto Y por eso déjame que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Déjame que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Cuando bajé de esa nube se va a dar que te llevo y enamorando Déjame que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Que su estrategia es muy buena pero mi plan que está funcionando Déjame que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Y déjala, déjala, déjala que siga Que me entregara su vida como ya estoy pensando Déjame que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando En su mano de relación se le nota la intención Pero yo me estoy juzgando Déjame que siga, vive Todo lo que sube tiene que ganar Que está jugando, me está enamorando Se está aprovechando Se está aprovechando Pero cuando bajé claro que me va a querer Déjame que siga, yo la agarro bajando Déjame que siga, yo la agarro bajando La hora que suba y tiene que caer Alguien que la estaría con otra mano todavía no lo sé La hora que suba y tiene que caer ¡Ven, ven! ¡Llega la que suba! ¡Llega la que suba!